hola como estan espero que bien hoy vamos a ver 5 increibles juegos compatibles con un mando externo como este de la playstation pero si no tienes mando externo no te vayas pues son juegos muy interesantes el primer juego se llama mad out 2 bueno ahi teneis el nombre tiene cierto parecido a gta aquí vamos a manejar este hombre calvo pero si no nos gusta podemos cambiar por una mujer con poca ropa o vestida o un hombre con cara de mafioso como buen delincuente tenemos un boton de autodestruccion que deberian llevar todos en la vida real y tambien podemos manejar armas que podemos adquirir viendo publicidad y tambien podemos comprar coches aunque es mas interesante pedir prestado alguno como este aunque este esta regular asi que mejor lo cambio aqui vemos este furgon policial asi que voy a tomar prestado este furgon policial y como vemos lo conduce una mujer con un uniforme policial un poco extraña y bueno la jugabilidad con el mando externo es bastante buena eso si tiene mucha publicidad y eso empeora bastante la experiencia de usuario debemos estar atentos al mapa en el que iran apareciendo misiones la ciudad donde nos movemos es bastante grande para lo que ocupa el juego en la descarga que son 312 megabytes el siguiente juego es quizas para nostalgicos pues tiene ya algunos años y el archivo del juego esta comprimido en formato 7z asi que lo descomprimimos con una aplicacion para descomprimir que dejare enlace en la descripcion debemos instalar un emulador de la psp como el famoso ppsspp y este emulador tiene muchos ajustes para mejorar la emulacion aunque normalmente los ajustes predeterminados suelen valer para la mayoria de los telefonos elegimos la carpeta donde hemos extraido el archivo que debe estar en formato iso y aqui tenemos la entrada al juego para los que no lo conozcais aqui homer esta en un mundo de fantasia donde tiene que comerse el maximo numero de pasteles y aparecen estos canguros que son un poco agresivos y de los que debemos defendernos con puñetazos o con el super ataque si os fijais con el mando conectado los botones que hay que pulsar son otros la x no tiene el mismo uso pero esto se puede cambiar desde los ajustes del emulador asociando la x con el boton x o el triangulo con el boton triangulo el siguiente juego es un simulador de aviones de guerra modernos y nuestra misión es liquidar a varios objetivos que iran apareciendo en pantalla disponemos de varias armas que podremos ir mejorando conforme avance el juego y tambien comprar otros aviones de guerra con el mando conectado la jugabilidad es bastante buena y podemos jugar sin retardo y como veis tiene buenos graficos y solo ocupa en la descarga 55mb con el siguiente juego vamos a utilizar una moto de agua por medio de una ciudad inundada y debemos echar carreras con varios oponentes para llenar la barra del turbo debemos hacer acrobacias en el aire con el mando conectado se juega bastante bien el unico problema que en mi caso el boton de acelerar es el boton de opciones del mando de la play y al principio estaba un poco perdido buscandolo pero desde los ajustes podemos ver donde estan asignados los botones aunque ya que estamos con las motos vamos a ver un simulador de moto pero de carretera en este caso y podemos elegir varios pilotos de varios paises al principio si no estas acostumbrado recomiendo bajar un poco la sensibilidad de los controles y activar la autofrenada dispone de varias modalidades de juego vuelta de prueba campeonatos y con varios niveles de dificultad y como veis yo no es que sea muy bueno con este juego pues requiere de un aprendizaje y es bastante dificil no salirte en las curvas eso si levantar la rueda de delante si que se me da bien bueno amigos espero os haya gustado alguno de estos 5 juegos nos vemos en otro video hasta pronto